Hoy vamos a acabar con todos los animatrónicos de Five Nights at Freddy's Y para acabar con ellos tendremos que transformarnos en Freddy's ¡Eh no Nacho! Freddy quiero ser yo Vale, pues entonces yo seré Bonnie, que es de color azul Vale, genial, entonces yo seré Freddy Vamos a crear nuestras propias fábricas de animatrónicos Y así podremos transformarnos en ellos y conseguir sus poderes Espera que, tengo 130 dólares nada más comenzar Aunque, jo, estos droppers son bastante, bastante costosos Gracias a esa máquina puedes ir consiguiendo dinero, Dagar, así que no te quejes Bueno, sí, supongo que tienes razón Espera que, estoy consiguiendo dinero y ya puedo comprar el primero ¡Sí! Aunque el segundo es bastante más caro ¡Oh, no! ¡Necesitamos dinero para montar la pizzería! Oh, sí, tienes razón, creo que voy a comprar 15.000 de dinero por 50 Robux Realmente no es tanto Espera que, ya estás gastando dinero ¡Oh, sí, Nacho! Definitivamente gastar Robux es lo mejor Espera un Mega Dropper por 650 Y el Dropper definitivo solo son 1.250 ¡Oh, definitivamente me voy a chetar muchísimo! Merece mucho la pena, Dagar, hay que comprar todo lo que haga dinero Oh, sí, tienes razón, aunque espera Ya casi me lo he gastado Este hobby es bastante costoso Sí, pero primero construye las paredes Es verdad, que si no van a venir animatrónicos a molestarnos Y espera, también puedo colocar esto para tener mis propias armas ¡Oh, sí, mira! Esta sería como la katana de Freddy, es de su mismo color ¿Qué? ¿Pero Freddy usa katanas? Bueno, en este hobby parece ser que sí Y espera, Nacho, ya tengo paredes, pero tú también, ¿o no? Voy mucho más rápido que tú, me transformaré antes en Bonnie ¡Oh, no, no! Ya veremos, espera, ¿qué? Tengo 5.000 dólares y puedo conseguir una mata de hierro Nacho, creo que con esto puedo acabar contigo ¡Una mata de hierro! ¡No, no hagas nada, por favor! ¡Para, para, para! Sí, no puedes impedirme que pase a tu Tycoon ¡Vamos, Nacho! ¡No, no! ¡Para! Sí, soy superpoderoso Y ahora podría estar aquí molestándote todo el rato, pero creo que mejor no lo voy a hacer ¡Vete de mi casa, ya! Oh, vale, está bien Aunque espera, los demás están haciendo que su hobby también vaya muy chetado Así que tengo que darme prisa, Nacho, porque si no nos atacarán antes que nosotros a ellos ¡Vamos, corre, coge todo el dinero! ¡Tienes que ponerte a tope! Oh, sí, aunque para esto me hace falta gastar 9.000 Oh, no, creo que no me va a alcanzar, a lo mejor tengo que gastar más y más Robux Dagar, yo si fuese tú compraría 50.000 Robux ¿50.000 Robux? Bueno, supongo que sí, son solo 150 Robux Espera, ¿qué? Ha sido supercostoso Aunque ahora me cuesta 9.000 esto, pero puedo comprarlo y ahora tendré dinero infinito para poder comprarlo todo Espera, ¿qué? Me he vuelto a quedar sin dinero ¡Ya se te ha acabado! ¡Claro! ¡Oh, no! Bueno, al menos puedes seguir poniendo paredes nuevas Oh, sí, al menos sí, y espera, para la segunda planta todavía no tengo nada de dinero Así que tendré que recoger esto por aquí y ya tengo el segundo piso Aunque las escaleras siguen siendo supercostosas, aunque fíjate, el dinero sube rapidísimo ¡Este hobby es carísimo, Dagar! Oh, sí, desde luego, aunque merecerá la pena verse transformado en animatrónico Oh, espera, estas paredes son 25, ¿qué, qué, qué, qué? ¿En serio? ¿25.000? ¡Ah, Dagar, qué estúpido eres! No sabías que hay dinero infinito Espera, ¿cómo que dinero infinito? ¡Otra vez no! Siempre me pasa lo mismo, nunca bajo abajo y no compro esto Vale, está bien, me gastaré 600 Robux y ahora puedo comprar absolutamente lo que me dé la gana ¡Un millón de dólares! ¿Qué es eso? Oh, tengo dinero para toda la existencia, fíjate, puedo comprar absolutamente todo Y un mejorador por aquí Oh, espera, puedo colocar esto y ahora en nada podré transformarme en Freddy Nacho ¿Qué dices? ¿Ya puedes transformarte en Freddy? Bueno, realmente no lo tengo muy claro, ahora lo probaremos Pero fíjate, ya tengo estas paredes y creo que este sería el tejado ¡Pagar primero completa el piso de abajo y luego repasa las armas! Oh, sí, luego después compraré todas las armas Porque fíjate, aquí puedo comprar los mega mejoradores y empezaré a ganar todavía más dinero Aunque realmente no me hace falta porque tengo dinero casi infinito Fíjate, ya puedo apagar y encender esto cuando quiera En mi casa no entra nadie con esos láseres Oh, en serio Pues sabes qué, Nacho, ahora sí que pasaré yo, me las apañaré ¿Cómo es que ya tienes dos pisos? ¡Qué rápido vas! Oh, Nacho, es porque me he gastado muchos Robux, espera un momento, este sería como el hacha de Freddy ¡Oh, wow! ¡Qué ataque tan chulo que hace! Sí, aunque yo tengo un arma mejor, mírame desde la ventana ¡Tengo un lanza de Freddy! ¡No, es verdad! Aunque, Nacho, hay una tipa que se va a colar en tu casa ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡Me voy a entrar! ¡¿Qué haces, qué haces?! ¡No activaste los láseres! ¡Lo olvidaste! ¡Vamos a por ella! ¡Vamos a por ella! ¡A por ella! Espera, lo he matado de un golpe ¡Tan chetado estás, Nacho! ¡Toma, toma, toma! ¡No puede ser! ¡Ese arma está chetadísima! ¡No me lo puedo creer! ¡Pony es mejor animatrónico que Freddy! ¡Ah! ¡Lo dudo bastante! ¡Freddy es como el protagonista! Así que creo que puedo conseguir cosas mejores Espera, estos son como unas botas ¿Y estas botas qué hacen? ¡Oh, mira! ¡Puedo saltar aunque... ¡Ah! ¡Creo que me he bugueado bastante en el pecho! ¡Qué es eso! ¡Saltas demasiado! Sí, pero ahora creo que podré entrar en tu Tycoon sin ningún tipo de problema ¡Y espera! ¡Esta espada de aquí tan chetada! ¡Tiene un montón de cosas! ¡Es como la espada de la piedra! ¡Espero me están entrando de nuevo, Dagar! ¡Ayuda! Espera, en serio, Nacho Tienes que colocar algo en tu puerta ¡Corre mucho, corre mucho! ¡Socorro! ¿Sabes qué? Voy a comprar estas lámparas por aquí Y Nacho, definitivamente voy a transformarme en Freddy ¡Corre! ¿Cómo? Sí, ya soy Freddy Soy yo el trampoderoso Y ahora tengo que recoger todas las armas de aquí Y voy a ir a por todo ¡Sí, sí, sí, sí! Eres un animatrónico real, Dagar, por favor, no me hagas nada ¡Por favor, por favor! ¿Sabes qué? Fíjate lo poderoso que soy ¡No, no, no, no! Espera, ¿qué? Tú también eres muy poderoso ¿Cómo has podido matarme así de rápido? Creo que mi arma hace daño si me pegas Porque yo no la he usado en realidad ¡En serio! Solo sosteniéndola en la mano Y espera, ahí hay otra tipa que está viniendo como a molestar Vamos, Nacho, tenemos que acabar rápidamente con ella Tengo que recoger todas las armas por aquí Y ahora podré colarme en todos los Tycoons de la gente Gracias a estas botas tan chetadas A ver, Nacho, ¿dónde podríamos colarnos? ¡Aquí, que viene! ¡Ayuda! Espera, sí, acabaste con ella muy rápidamente Aquí no podría realmente pasar Pero si yo hago esto así Creo que sí que voy a poder Solamente tengo que... Ah, no, creo que... ¡Oh, sí, 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 que se puede! ¡Puedo entrar por arriba! ¡Oh, qué épico! Ese es el Tycoon de Foxy, Dagar Y es súper chetado Y espera, ¿dónde está Foxy? ¿No está aquí dentro? Se ha alargado, está aquí fuera ¡Mira, mira, mira! ¡Está matando a otro! Oh, no, no puede ser, ¿vale? Tengo que intentar apagar esto Definitivamente yo no puedo ¿Para qué he entrado yo aquí dentro? ¡Jo, yo quería molestarle! Bueno, o sea, algo así Tienes que salir por el techo ¡No puede salir! ¡Oh, esto va a ser realmente difícil! Vale, espera, espera Tengo que salir Esto tiene que recargar ¿Por qué tengo tan mala suerte, Nacho? No lo sé Pero revisa que estén antes en casa, Dagar Sí, supongo que tienes razón Aunque espera un momento Creo que justo ha aparecido en casa en este momento ¡Oh, no puede ser! ¿Sabes qué? La voy a trolear y la voy a matar ¡Sí, ven aquí, eh! ¡Tú, eh! ¡No te escapes! ¿Cómo puede correr tan rápido? ¡Oh, sí, ya! ¡Es por la cinta! ¡Se me está escapando, Nacho! ¡Vete tras ella! ¡Corre, corre! ¡Oh, sí! ¡Ha acabado con ella! Ya, definitivamente eso seguro que la ha troleado bastante ¿Vale? Y ahora ya sí que sí Podemos volver a salir tranquilamente ¡Sí, fíjate en esto! Sí, pero cada vez se están viendo más animatrónicos Puedes ver a Puppet Es verdad, está justo como por ahí al fondo Tal vez puedo subirme a su casa ¡Mira, mira! ¡Está atacando! ¡Está disparando algo! ¡Ve a por el Dagar! ¡Pero vas muy lento! Sí, definitivamente este animatrónico no corre nada rápido Espera, está justo ahí encima ¿Vale? ¿Sabes qué? Voy a intentar subir así ¡Fíjate, sí! ¡Puedo hacerlo, puedo hacerlo! Ahora voy a trolearle justo aquí encima ¡Esa no te la esperabas, eh! ¡A por él! ¡Qué poco corre! Creo que ha escapado de mí Pero ahora puedo transformarme en Puppet ¡Oh, Lodogar, eres Puppet! ¡Te ha funcionado! ¡Oh, sí, ha funcionado! ¿Qué espera? ¿Qué hay dos tipos? ¿Vale? Voy a por este de aquí ¡Oh, está achetadísimo! Pero he acabado con él y este otro Puppet ¡Se intenta escapar, Nacho! ¿Qué hago? ¡A por él! ¡Corre! ¡Va a correr mucho! ¡No, no! ¡Corre un poco más que yo! Vale, tengo que intentar darle con este hacha ¡Espera que...! ¡No puedes, no puedes! ¡Oh, no! ¡Se ha escapado! ¡Ojo! Aunque espera... ¡Se ha metido en su casa! Podría conseguir el Shadow Freddy Y eso, la verdad, que me vendría súper genial Fíjate, no se da cuenta de que estoy detrás suyo ¡Y ahora voy! ¡Oh, no! ¡Te ha troleado! Sí, la verdad que ha sido bastante buena ¡Dagar, date prisa! Tienes que convertirte en Shadow Freddy ¡Oh, sí, vale! Tengo que darme muchísima prisa Voy a saltar justo por aquí ¡Y espera! ¡Ahora son dos Puppet ahí! ¡Oh, no, Nacho! Creo que se van a liar contra mí ¡Pero qué importa! ¡Voy a ir a con ellos! ¡Ese Freddy es increíble, Dagar! ¡Sí, sí, sí! ¿Sabes qué? Voy a acabar con todos Espera un momento Creo que están los dos Puppet ahí abajo Tengo que saltar por arriba Y que no me vean definitivamente La habilidad de salto de Freddy ¡Es de las mejores! ¡Oh, a por ellos! ¡Hola! ¡Ah, mira, Nacho! ¡No me están viendo! ¡No me están viendo! ¡Sí, voy a atacarle! ¡Sí, ay, 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 ay! Espera, ¿qué? Tienen mucha vida Pero acabo de acabar con uno Y sí, he acabado con los dos Y puedo conseguir... ¡Puye sus armas! ¡Sus armas! ¡Oh, no! Esto es realmente increíble Fíjate, esto puede disparar a lo lejos ¡Uh, qué chetada, Nacho! ¡Se ve súper poderoso! Sí, incluso puedo conseguir esta espada de aquí Y oye, Nacho, a todo esto ¿Tú cómo vas? Pues estoy a punto de conseguir el traje ¡Ya tengo unos puños de hielo! Espera, ¿en serio? Creo que podría dispararte desde aquí Y hacerte mucho daño ¡Ya! ¡Para, para, para! ¡No, no, no! ¡Oh, no! Ahora vienen a por mí Creo que se han enfadado Pero si les puedo disparar desde la distancia La verdad que viene perfecto Fíjate, le estoy haciendo mucho daño ¡Cuidado, Nacho! ¡Ahora se va! ¡Ahora se va! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Socorro! ¡Vamos, vamos! ¡Nagar! Vamos a acabar con él, sí Lo acabo de conseguir Espera, Nacho Pero estás generando tan poco dinero ¡Ja, ja, ja! Pues, ¿qué voy a hacer? Yo no me he gastado 600 robux ¡Oh, sí! Supongo que tienes razón Aunque aquí tienes armas nuevas y ultra chetadas ¡Sí! ¡Mira mis puños! ¡Estoy súper poderoso! ¡Oh, sí! Estos puños la verdad que son geniales Te los voy a robar Y espera Esto es como una ballesta ¡Oh, sí! ¡Fíjate! ¡Pruébala para disparar a la gente desde lejos! Voy a intentar disparar a estos tipos Vamos, Nacho Tienes que conseguir el traje de Bonnie ¡Estoy a punto! ¡Estoy a punto! Mientras tanto, voy a volver a por estos tipos Nos esperan que les ataque con poderes de hielo ¡Woohoo! Espera ¿Qué, qué, qué? Oh, Nacho Necesito que nos aliemos ¡Se han chetado muchísimo! ¡Sí! ¡Son muy poderosos ahora! ¡Dagar, ya por fin soy Bonnie! ¡Uy! Yo Freddy Así que somos el dúo perfecto Abrimos la barrera Y vamos al ataque ¡Al ataque! ¿A quién nos enfrentamos? ¡Uh! Creo que están en sus casas, Nacho Así que vamos a poder contra todos Tenemos que ir contra Puppet o contra Freddy y Shadow ¿A por cuál vamos? No lo sé Yo creo que están los dos en la casa de Shadow Freddy ¿Y qué? ¡También son equipo! ¡Oh, no, no, no! Hombre, para tus mejores armas Yo tengo este arco ¡Toma! ¡Pum! ¡Le disparé! Yo tengo esta espada que es genial ¡Has quitado vida de Agar! ¡Has quitado mucha vida, Nacho! ¡Chíjate, atacándole! Sí, pero era porque estaba afuera Ahora no le puedo hacer nada ¡Sal aquí, traidor! ¡Vamos! ¡Oh, no! Tiene miedo a salir ¡Oh, pero fíjate, Nacho! Podemos saltar por aquí ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Vamos al ataque! Espera, ¿qué? Me ha matado de solo un golpe ¿Qué? Agar, creo que la espada de Puppet Es la más poderosa del mundo Sí, tienes razón Es con la que me ha matado Shadow Freddy Que es justo esta de aquí arriba Así que tengo que saltar Y espera, ¿qué? Si salto justo en ese ángulo Sí que puedo robarla Así que la voy a robar de su Tycoon ¡Roba todo lo que puedas Para acabar con ellos! ¡Vamos! ¡Oh, sí! Espera, hay una capa de invisibilidad Pero no la puedo robar de aquí Vale, perfecto Ahora tengo que saltar hasta ahí arriba No, creo que desde aquí No se puede saltar Así que tengo que saltar hacia abajo Y volver hacia arriba Yo las entretengo desde abajo ¡Vamos, Dagar! Vale, perfecto Ahora tengo que esperar a este tipo Espera Este señor no quiere bajar Tienen mucho miedo, Nacho Saben que somos más poderosos que ellos ¡Intenta ir tú! ¡Va al ataque! ¡Sí, al ataque! ¡Espera que! ¡Oh, no! ¡No! ¡Hemos muerto los dios a la vez! ¿Qué? Dagar, todavía hay un animatrónico Al que no te has enfrentado ¿A cuál, Nacho? ¡Abonima, Nacho! ¡Espera que! ¡Vale, tengo que pelear ahora contra Nacho! ¡Vale, con mis garras! ¡Oh, no! ¡Tienes muchísimo poder! No te estoy haciendo casi nada de daño Creo que esta espada es definitivamente la mejor ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, sí! ¡He acabado contigo! ¡Freddy es el más poderoso! ¡Oh, no! Para más aventuras de Nacho y Dagar Suscríbete y dale a like a este vídeo ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla Tienes un montón de vídeos Y estoy seguro de que todos, todos, todos Te van a encantar Quiero que vayas a verlo ya mismo ¡Adiós! ¡Adiós!